Bueno, siempre de pequeño me comieron un poco la cabeza para empezar a hablar, empecé con oratoria y otras actividades y luego ya en primera de la ESO me empecé a aficionar. Son diferentes temas y bueno, ya es como una tradición y una afición que he llevado siempre y bueno, al final es lo que se me da bien. Bueno, fue el 14 de junio y llegamos a la fase final del torneo de la Comunidad de Madrid de debate. El tema era sobre si la energía nuclear es la mejor solución a la crisis energética actual en España. Y bueno, llegamos a la final y tal, pero lo de la bufanda viene de más atrás. En febrero nos presentamos al torneo de debate de la Carlos III, de la Comunidad de Madrid también, y fue un poquito de broma porque en el colegio todos saben que se ha ido al Getafe, entonces me la llevé diciendo como que nos iba a dar suerte. Y en ese torneo quedamos subcampeones, bueno, llegamos a la final y la perdimos. Luego, hace un mes empezamos la fase preliminar del torneo de la Comunidad de Madrid y me la llevé también, me dijeron que me la llevara porque ya nos dio suerte y quedamos primeros de 67 equipos. Entonces, el día de antes de la fase final, el 13 de junio, yo fui al colegio con la bufanda para que nos diera suerte para preparación y Daniel, mi profesor, me dijo mañana como no te la lleves no participas. Así que ya, pues, es tradición llevárnosla a todos los debates para que nos da suerte. Hombre, a ver, normalmente cuando llegamos, vamos en el tren con la bufanda y cuando llegamos la guardamos para mantener el respeto y todo eso y luego ya al final la sacamos. Y sí que es verdad que, bueno, hay risas, comentarios, obviamente la gente me para y me dice del Getafe, no sé qué, y los jueces también pues se ríen, me lo dicen, tal. Y al final, bueno, ya es como una tradición. La gente cuando lo ve se sorprende porque se supone que es un evento serio, pero bueno, el Getafe siempre tiene que estar presente en estas cosas. Mucha gente me lo dice y es que estoy todo el día hablando de fútbol, del Getafe, porque venir aquí ya y sentarme en el asiento ya es como una tradición y es un sentimiento venir aquí y estar cantando con todos. Al final cuando yo digo que soy del Getafe la gente no se sorprende porque lo digo tanto, tanto, tanto que ya es como el pesado este del Getafe, que sí, que se calle un rato, ¿sabes? Hay veces que cuando veo un partido del Getafe, pienso que no sé cómo hay gente que puede vivir sin ello, para que te hagas una idea, o sea, no sé cómo hay gente que puede vivir sin el sentimiento de estar en un partido de fútbol apoyando a su equipo, o sea, es como tener un soporte que al final siempre va a ser, no sé cómo explicártelo, siempre va a ser como el soporte que la idea de ser del Getafe siempre me apoya y es como que no concibo una vida sin venir a ver los partidos o sin sufrir cuando perdemos o sin alegrarme cuando ganamos o sin gritar con mi padre y con mi abuelo cuando metemos un gol. Es muy fácil ser de un equipo grande, pero hay que estar aquí, hay que venir y hay que apoyar a este equipo que, bueno, le han caído palos de todos los colores, pero hay que estar aquí, hay que saber lo que es, antes de decir cualquier cosa, hay que saber lo que es estar aquí y apoyar al equipo que al final gana como puede, juega como puede y pueden caerle palos, pero al final siempre estamos aquí, siempre duele que ganemos y lo digo siempre, sí duele que ganemos, pero estamos aquí siempre. Para mí, si me preguntan si te tienen que abonar, es un sí y tampoco te sabría explicar por qué, o sea, es entrar aquí y es como una sensación diferente, la gente aquí gritando, cantando en el campo, oye los cánticos del fondo surgi y es una sensación que ya es indescriptible, o sea, yo vengo aquí todos los fines de semana, todas las temporadas, pero todos los días que entro sigo mirando ahí a la gente cantando y siempre es un sentimiento como que no me voy a acostumbrar nunca a esto. Me gustaría debatir con Yené, además es que aunque sea un tío con garra y que lucha, yo siempre le veo como un tío responsable y que es el que pone un poco, baja los humos al equipo. ¿El entrenador? ¿Le ves un hombre que pueda debatir contigo? Quique Sánchez Flores. Es un tío con labia, a mí me gusta siempre ver las entrevistas y eso, pero sí que se le ve... Pero preferiría tenerlo en mi equipo, también te digo, preferiría tenerlo en mi equipo para que conteste a los otros mejor, que tenerlo en contra. Y ahora con el presidente, bueno, ha sido una cosa que yo no había vivido nunca, cuando salgo al debate sé que lo voy a hacer bien, porque es lo que se me da bien, pero aquí no sabía ni lo que hacía. Oye, ¿tú crees que el debate también, no? El listo era un debate, presidente. Sí, sí, sí. No, 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 no.